El día de hoy te cuento las diferencias entre las tarjetas de débito, de crédito y las tarjetas prepagas. Las tarjetas de débito están conectadas a una cuenta bancaria y cada vez que uno va a hacer una compra se descuenta automáticamente de esa cuenta. Sirven para realizar compras online, presencial y para retirar dinero. Las tarjetas de crédito, a diferencia de las de débito, pueden utilizarse sin contar con dinero, justamente porque uno está comprando a crédito. Pueden usarse para pagar en cuotas, de forma presencial, online. Las tarjetas prepagas pueden utilizarse sin tener una cuenta bancaria, por eso son muy útiles para aquellas personas que no están dentro del sistema financiero. A diferencia de las tarjetas de débito, uno debe depositar previamente el dinero que va a utilizar, por eso se llaman tarjetas prepagas. Estas tarjetas permiten hacer compras online, presencial y realizar transferencias de forma rápida y simple. Espero que te haya resultado útil y nos vemos pronto para más tips de educación financiera.